Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con la Fórmula 1 y bueno como sabemos esta tiene que ver con el británico Lewis Hamilton porque Lewis Hamilton tiene su peor racha de resultados desde el año 2016 cuando perdió el título con su entonces compañero equipo Nico Rosferi, bueno como sabemos el de la escudería Mercedes no gana desde la reciente versión 2021 el Gran Premio de España y suma dos de cuatro podios posibles y bueno como todos sabemos yo creo que ya está a punto de acabarse la era Mercedes en la Fórmula 1 recordemos que Mercedes-Benz viene ganando la Fórmula 1 desde que empezó la era híbrida precisamente en el año 2014 y bueno yo creo que este año sí o sí se termina definitivamente la era dominadora Mercedes y bueno sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno luego de una temporada en la que la escudería austríaca Red Bull asustó, bueno Hamilton se la apañó para firmar su mejor comienzo de año en la Fórmula 1 con tres victorias en las cuatro primeras competencias al que hay que sumar un segundo lugar y un punto por vuelta rápida el de la escudería Mercedes mejoraba su inicio 2015 pero llegó precisamente la reciente versión del Gran Premio Mónaco y el inicio de los problemas no solamente para la escudería de la estrella sino también para el británico Lewis Hamilton porque el actual campeón mundial no fue competitivo en ninguno de los dos trazados urbanos con una falla en Baku que promete pesar sobre la memoria del piloto inglés durante mucho tiempo especialmente dependiendo de cómo se desarrolle la actual temporada después de eso un segundo puesto en el reciente Gran Premio Francia en un día en el que Mercedes parecía bastante competitivo y otra segunda plaza en el reciente Gran Premio Styria donde no fueron rivales para la superioridad del neerlandés Max Verstappen bueno, como sabemos Hamilton nos sumaba cuatro triunfos sin conocer Hamilton nos sumaba cuatro competencias sin conocer el triunfo desde la temporada 2016 de Nefasto Recuerdo para el Inglés porque terminó perdiendo el título con el Germano Fines Nico Rosberg quien como sabemos se retiró, quien como sabemos después de ganar el título se retiró definitivamente siendo hasta ahora su único borrón desde el comienzo de la actual era híbrida bueno, como sabemos Lewis Hamilton sumó 44 puntos de los últimos 104 puntos posibles un porcentaje muy por debajo de la medida del piloto que ve en el neerlandés Max Verstappen un rival mucho más duro de lo que antaño fueron Nico Rosberg en la mismísima Mercedes o incluso Sebastián Fettel con Scuderia Ferrari de no lograr el triunfo en la reciente semana en el Red Bull Ring igualaría su peor racha dentro de la misma temporada que ya tuvo de Bélgica a Japón de la mencionada temporada 2016 donde sufrió un fallo mecánico pero subió al podio en las restantes cuatro competencias sin embargo la mayor racha sin subir a lo más alto del podio transcurrió entre los años 2015 y 2016 levantó el pie después de proclamarse como campeón mundial cediendo el triunfo en las tres últimas temporadas por aquel entonces a Nico Rosberg y no logrando ganar hasta la versión 2016 de Mónaco en la que era la sexta carrera de aquel año bueno, en una acera de enfrente el panorama es bastante distinto Max Verstappen supera su récord de victoria de una misma temporada con su cuarta victoria y mantiene su línea de subir al podio siempre que cruza la línea de meta desde Estados Unidos 2019 con el único borrón del Gran Premio Turquía de la temporada 2020 bueno, como sabemos el corredor neerlandés de Red Bull tiene ahora 156 puntos acercándose peligrosamente a la tan temida carrera de ventaja sobre su más inmediato competidor su montura es totalmente rápida en clasificación y también totalmente sólida en carrera sin los problemas de fiabilidad de otros años Mercedes y Red Bull se intercambian en el mejor ritmo según cuál sea el circuito pero eso no significa que en la escudería Mercedes se empiecen a hacerse la idea de que al finalizar esta etapa de la era híbrida será con una derrota bueno, como sabemos Mercedes yo creo que ya la era como yo ya dije al principio la era Mercedes ya está por acabarse y es muy probable que de la mano del neerlandés Max Verstappen Red Bull vuelva a la cima de a la cima a la máxima cima de la Fórmula 1 y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao